Gracias, embajadores ante la OEA. La Organización de Estados Americanos, reunida hoy, se enfrenta a decisiones importantes y me atrevo a calificarlas como históricas. En estas horas solemnes en las que de forma mayoritaria el hermano pueblo venezolano lucha por su derecho a que se respete su voto, introducido en las urnas con mucha esperanza de encontrar una solución pacífica a una larga crisis. Se debe exigir que se ponga fin a la burla que se trató de presentar como hecho consumado en la noche del 28 de julio y en los días posteriores. Entonces, hoy aquí el motivo de controversia fue un pequeño párrafo donde simplemente buscábamos que de forma independiente y reconociendo que era potestad como lo es de cada gobierno, se permitiese una auditoría veraz del acontecido. Es una pena que no se pudo lograr ese gran consenso en beneficio de la democracia de Venezuela y de todo nuestro continente. Han sido 17 votos a favor, 11 abstenciones, 5 ausentes, todos legítimos. Y en esta cantidad de países, lastimosamente, nosotros hemos vivido algo similar a lo que vive el pueblo venezolano hoy. De todo corazón deseo que ninguno de los presentes aquí, que de ninguno de nuestros ciudadanos tengan que huir de su país. Porque una persona y su pandilla quieren monopolizar el poder eternamente, porque significaría que no seríamos ciudadanos, seríamos esclavos. Exigimos que se realizaran las actas y exigimos que lo hagan con presencia de la oposición, que se cuenten y se respeten los votos emitidos y que se conozca con exactitud de qué manera votaron los venezolanos y las venezolanas el 28 de julio. Si algunos voceros aislados de nuestros hemisferios hablaban de la decadencia del organismo de la OEA, ahora es el momento de decir que tenemos que luchar por su buena salud. Hoy, 17 países hemos empezado la lucha por darle a esta organización un futuro creíble, un futuro que pueda mediar en las crisis a futuro. El pueblo venezolano espera oír nuestra voz en busca de la verdad, y esta voz ha de ser rotunda y mayoritaria. Las palabras que se esperaban de esta reunión y de las próximas que se convocarán no han de ser analizadas solamente en virtud de los hechos acontecidos, sino también y sobre todo de su significación ante millones de venezolanos y del resto de americanos. En nombre de mi gobierno, del presidente Mulino, de todos los ciudadanos de Panamá, pregunto a los aquí presentes, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que la comunidad internacional amita el precedente que se inició el 28 de julio en Caracas a última hora de la jornada electoral? Las consecuencias serán catastróficas para la democracia y la institucionalidad. Ese edificio que tanto cuesta levantar y tan vulnerable es a las sacudidas de los que no aceptan la democracia. De consumarse el atropello, las consecuencias son previsibles, la desafección de los ciudadanos y la pérdida de autoridad moral de los líderes. Además, correrá el sentimiento en el pueblo venezolano que le hemos abandonado y ante nuestros conciudadanos que la impunidad jamás será derrotada. Y de una manera práctica y seguramente inmediata, la condena a cientos de miles de venezolanos o quizás millones a un nuevo éxodo como muchos países aquí presentes lo estamos viviendo. ¿Están condenadas estas personas a dejar atrás a sus padres y abuelos e introducir sus pocas posesiones en maletas y mochilas para tomar el camino de fronteras remotas? ¿Están condenados los hermanos venezolanos a percibir la democracia electoral como un pensamiento utópico? ¿Están abocados los hermanos venezolanos a un pesimismo irremediable? La respuesta a esta pregunta es no. Y agradezco a los 17 votos en favor de la esperanza y la democracia. Y abrigo, sinceramente, que los que hoy no pudieron irse al consenso, puedan recapacitar. Todos ustedes saben que la razón está del lado del pueblo venezolano. Muchos de los aquí presentes, muchos de las atenciones, en mi propio país, vivimos una dictadura. Es necesario que la organización de este Estado americano, reunido en Washington, emerja como la voz de los millones de venezolanos que confiaron en las reglas que se anunció para el 28 de julio. Reglas redactadas por el mismo régimen que hoy quiere violar el heredicto de las urnas. A pesar de las razones que tenían para el desánimo, a causa de algunos precedentes, la comunidad internacional les convocó a presentarse al torneo electoral. Ellos confiaron en esa jornada cívica, democrática, transparente. Salieron de sus casas con el ánimo de votar. El presidente Mulino, cuando empezaba su carrera política a finales de los 80, me confesaba que Panamá se sintió abandonado en el peor momento de su época republicana, en el siglo XX. Por favor, no abandonemos a Venezuela. Como no se abandonaron a muchos países que sufrieron golpe de Estado recientemente. Todo el continente se volcó a apoyar la institucionalidad. Estamos vinculados a la propia naturaleza humana, que es en sí mismo imperfecta y frágil. Lo sabemos los aquí presentes, pero por esa misma razón deben existir siempre unos límites que son a la vez brújera moral. Las normas de convivencia. Sin esta, solo queda la selva. Y una de las más básicas de ellas, junto al derecho a la vida y el derecho a la libertad, es el respeto a la decisión de los ciudadanos expresadas en las urnas. Voy acabando, señor presidente. Nuestras palabras han de ser dichas y redichas, escritas y reescritas, pero de ninguna manera, ni ahora ni nunca, han de abandonar el espíritu de la mano tendida y de la reconciliación. Siempre bajo la democracia. No se puede modificar las circunstancias de donde vienes, pero sí el lugar a donde vas. Y el pueblo venezolano quiere ir a una democracia. Con esta frase quiero simbolizar que por numerosos y oscuros que hayan sido los sufrimientos del pueblo de Venezuela, sus hijos, de uno u otro signo ideológico o político, están llamados tarde o temprano a entenderse y a restañar heridas bajo democracia. Para ello contarán con el abrazo de las naciones americanas siempre que ese camino se transite en democracia y libertad, que es lo que hoy exigimos en esta magna reunión. Por último, como representantes libremente elegidos por los ciudadanos y con la legitimidad que nos otorga la Carta de la Organización de Estados Americanos, instamos a las autoridades electorales que cumplan con su deber y procedan a publicar las actas originales, que se respeten los derechos humanos en Venezuela, que cese la persecución contra los líderes de la oposición y activistas. Hoy en Venezuela hay más concentración de poder. Hoy en Venezuela hay más represión contra la oposición. Hoy en Venezuela hay menos libertad de expresión. Hoy se puede decir que las elecciones del 28 de julio fueron fraudulentas. Hoy estamos convocados aquí para luchar por esa democracia de los venezolanos, porque es la democracia de todos los latinoamericanos. Muchas gracias, presidente.